¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si como bien habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo Hoy vamos a jugar, vamos a pasarnos todos los tutoriales Todos los nuevos tutoriales, que son tres, tampoco son muchos Ubisoft ha puesto, ha implementado en el juego a partir de esta nueva temporada Heavy Metal Que la verdad, no he jugado, pero sinceramente antes de jugarlos Con lo que ya he visto en los trailers, el día que lo presentaron y tal Os recomiendo que para las personas que empiecen ahora a jugar al juego Antes de meterse a partidas rápidas, a empezar a jugar De verdad, se pasen este tipo de tutoriales Y por eso en este vídeo, amigos y amigas, vamos a jugar los tres tutoriales del tirón Vamos a pasarnos los tres tutoriales para que veáis como son Y ya os digo que van a merecer la pena, sobre todo para los jugadores que no hayan jugado nunca a Hero 6 Y que no sepan, pues como vaya esto, ¿no? De primeras a este caso, bueno, para la gente que no sepa donde están Están en el apartado de, bueno, le dais a inicio Este es el apartado de inicio, le dais a jugar Y le dais a entrar, en este caso a entrenamiento, ¿vale? Y aquí os salen entrar a tutoriales Le dais y os salen tres tutoriales De momento solamente tenemos disponible este Cuando nos pasemos este Empezaremos con los siguientes, ¿vale? Que es una duración entre 5 y 12 minutos Donde nos enseñan, pues absolutamente todo En este caso, conceptos básicos Atacar y defensa Así que, vamos a darle caña Domina los conceptos básicos Aprendiendo mecánicas fundamentales Únicas de Xiegue Vamos al lío, vea, va En este vídeo no va a haber cortes ¿Qué es eso? Uh, me gusta Bueno, pues tampoco hay mucho que explicar, ¿no? O sea Vale Exactamente Vale Ok Bueno, en principio, a ver ¿Ves la zona marcada al otro lado? Tendrás que dar un rodeo para seguir con tu entrenamiento Vale O sea, en principio, no puedo correr ahora Me gusta mucho porque es algo que Es que han hecho nuevo en el juego O sea, han creado un nuevo mapa Prueba a correr Han creado un nuevo mapa solamente para esto, ¿no? Y la verdad, mola mucho, tío Porque te enseñan hasta lo más básico, ¿no? No hay mucho que explicar O sea, ya ellos mismos te lo dicen, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir La verdad O sea, a ver, ¿qué pasa? Mandé pulsado para esprintar Sí, bueno, amigo Pero ya estoy ahí Vale 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 ¿Dónde está? Ah, perfecto Disparo al blanco Ah, bueno Claro Perdón Sí, sí, sí Vale, ahí lo vemos 21, 21, 21 Uy, perdón No puedes depender solo de la principal Cámbialas Usa tu arma secundaria con este blanco Joder Cambia la principal ¿Ves la indicación? Puedes sortear algunos obstáculos Incluido este Vea el objetivo Sí, ¿no? Vale Es que, a ver Tampoco hay mucho que explicar Todos ya te lo dicen ellos Es la polla Me parece increíble esto La verdad O sea, está muy bien hecho, tío Vale Vale No quiero ir rápido Porque creo que ellos mismos Me lo vayan diciendo, ¿sabes? No me quiero adelantar Como ya he hecho en algunas ocasiones Y... Y quiero ir leyendo ¿Vale? Vale Recordatorio Vale, aquí lo tenemos Ok Maravilloso Hemos preparado una pista de obstáculos Tras esa puerta Uy, perdón Bueno, vale La velocidad no lo es todo El sigilo y la precisión Te ayudarán a evitar que te detecten Consulta el medidor de volumen Para saber cuánto ruido hacen tus acciones No lo tendrás en el campo de batalla Primero prueba a agacharte Harás menos ruido Y serás un brazo más pequeño Qué guapo Qué guapo Cómo mola esto, tú Hostias Te ponen un medidor de volumen Para que tú sepas exactamente Fijaos O sea, para que tú sepas exactamente Dónde... Eh... Dónde... Hacemos demasiado ruido ¿No? O sea, me parece increíble Tío ¡Guau! O sea, me mola mucho eso, tío Me mola mucho eso, la verdad Ahora salta por la ventana ¿Mala? Sortear obstáculos hace ruido Ten cuidado Ok Debería de ponerme, chavales ¿Creéis que me debería de poner aquí? A lo mejor O sea Yo creo que aquí es mejor, ¿no? Por si acaso Porque... Bueno, me van comentando ellos todo Eh... Aquí a la izquierda Para que lo podáis ver también, ¿no? Puedes tumbarte boca abajo Para no llamar la atención Vale, o sea, se ve todo bien Vale Esta posición también te ayuda A estabilizar tu puntería Y te otorga ventaja Inténtalo con este blanco Bien hecho Tu próxima lección Es atravesar estos obstáculos Llega hasta el ping Vale, lo del volumen Me parece increíble, ¿eh? O sea, de verdad Lo del volumen no lo sabía Y me parece increíble O sea, te lo prometo Espera Ese objetivo te está dando la espalda ¿Sí? Si caminas despacio Reducirás mucho el ruido que haces Y evitarás descubrir tu posición Caminar despacio mientras mantienes pulsado el alto ¿No? Esto, vale Mirar el ruido que hacemos Acércate de forma sigilosa Y podrás acabar con el objetivo cuerpo a cuerpo Has avanzado un montón Ahora ve hasta esa puerta ¡Qué guapo, tío! Mola, mola, mola Si no, evita Esto es una barricada Mola Quiero que la atravieses Bastará con unos cuantos ataques Cuerpo a cuerpo Ok Sí Está parcialmente oculto Apunta bien Dispara a la cabeza La cabeza Un disparo a la cabeza Basta para eliminar a cualquier oponente Eso es guante Hay un objetivo en la sala que está a tu derecha Protegido por un cristal antibalas Junto a él hay una pared de madera Ya las has visto Solo que esta No tiene agujeros El truco está en disparar a través de este tipo de superficies Para acabar con el objetivo al otro lado ¿Cómo te ponen chavales con el pin rojo y tal para que lo puedas ver bien, tío? Lo dije Adiós al objetivo Qué guapo, tío Estás aprendiendo a usar el entorno en tu beneficio Buen trabajo No solo puedes disparar a través de paredes destructibles Sino que también puedes abrir una brecha y atravesarlas con la herramienta adecuada El martillo demoledor te será útil aquí El martillo demoledor es la habilidad especial de Sledge Cada agente tiene su propia habilidad especial Deberías aprender cómo funcionan y qué hacen Pero por ahora Derriba esa pared Oye, vamos a hacer un breve inciso Me está encantando O sea, es increíble Te detallan absolutamente todo Te dicen absolutamente todo Me parece increíble O sea, de verdad Felicidades, ¿no? Lo siguiente Ubisoft Por hacer algo tan completo de momento O sea, de verdad Te explican absolutamente todo Hasta lo más básico Me parece increíble O sea, de verdad Subes los suelos Pero no podrás atravesar los soportes metálicos Un consejo Mira tu brújula Te indica en qué habitación y planta estás Ahora para bajar Debes encontrar una trampilla Hay una en el rincón Rompela y verás a lo que me refiero La trampilla La brújula se actualiza de forma automática Al cambiar de ubicación La comunicación entre camaradas es esencial La brújula mostrará los pings Y te permitirá compartir tu posición Usa tus conocimientos para llegar hasta la siguiente sala Marcada tras el cristal antibalas Prueba libremente tu habilidad especial Tus ataques cuerpo a cuerpo Y las armas de fuego Vale, eh Bueno, aquí ya nos dejan un poco más libres Porque ya nos han explicado los conceptos y tal Y ya nos van dejando un poco libres Me gusta, la verdad Bueno, vamos a dar de caña Un poco Con calma También te digo Tampoco me quiero pasar esto Tampoco me quiero, ¿sabes? Ok No lo alcanzarás con el arma de fuego Ni con un ataque cuerpo a cuerpo Exacto Hora de descubrir los dispositivos Todos los agentes los tienen Pero solo pueden llevar de un tipo cada vez En este caso Tienes granadas frag Lanza una por encima del cristal Para eliminar al objetivo Lo mato, si no Casi hemos terminado Busca la siguiente trampilla Que guapo Me está molando mucho, eh, chavales Os lo tengo que decir, eh O sea, ¿por qué no puedo matar a ese tío? Yo quiero matar a ese tío ¿Lo puedo matar, no? Bueno Hora de aplicar lo que has aprendido Elimina los objetivos Buenas suertes Si necesitas repasar algo Consulta el mapa de controles Y me los spawtean, tío Qué guapo, tío Mola mucho eso, eh Me los spawtean a todos, tío Qué guapo, tío Qué guapo A este tío, ¿cómo me lo puedo cargar? Si no, ¿no puedo tirar peña aquí? Ah, tengo una Una vernera aquí, ¿no? ¡Uy! Increíble ¿Lo mato? Sí Vale, aquí le tengo que picar a ese Oye, de momento me está gustando mucho, eh De momento 10 de 10, eh La verdad El primer tutorial completado, amigos A ver, hemos ido despacio, obviamente Porque nosotros ya partimos con una base Bastante, bastante grande, ¿no? De muchos años de jugar ya este juego y tal Me lo podría haber pasado en 3 minutos, literalmente, ¿no? Pero, pero por eso, bueno Hemos querido ir más despacio Para que vosotros podáis ver todo y tal Y nos hemos tirado 11 minutitos Ahora Al terminar este tutorial Ya se nos pone disponible este de aquí Así que, eh Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a jugarlo Vamos a Que guapo, tío Te detallan todo A ver, ¿qué me dicen? Buscar Vamos allá Tu dron es una herramienta de observación esencial Muévete, a ver qué encuentras A ver, ¿qué encontramos? Bien El dron cabe sin problema en agujeros pequeños como este Atravésalo Mala Oye, me mola mucho Quien te lo explique sea cero y no cermet, por ejemplo, ¿no? Porque siempre hemos visto como cermet Que era el líder de todo El dron puede propulsarse para dar un salto si lo necesitas Pasa por encima de esa pared Mala Te ponen aquí todo el parkour Te lo jodean todo Uy, pero Uy, pero A ver También puedes marcar zonas vacías Pon un pingaki encima del mío Uy, ¿dónde? Ya tenemos información Ahora por las bombas Puedes ver cómo son en la pantalla de tu comunicador Buena suerte, agente Puedes ver cómo son Ah, bueno, sí Nos las enseñan aquí y tal Vale Tío, está muy guapo que hayan hecho un mapa específico solo para esto O sea, me parece increíble Las has encontrado Normalmente están en salas adyacentes Como puedes ver a través del cristal antibalas Deberías llevar tu dron a un lugar seguro Me lo agradecerás más tarde El estante está muy elevado Así que te sugiero que mires hacia arriba a saltar para llegar más alto Buen salto Vas mejorando, agente Date la vuelta y mira el ping que he puesto Tu dron parece que ese objetivo ha visto tu dron Mejor no Vamos a pasar a la fase de acción Mejor no comentamos la animación de rotura de dron Porque... Cuando la fase de preparación termine Podrás desactivar una de las bombas Para eso te hará falta el Xerax Y ahora mismo no lo llevas encima Esta vez tendrás que ir a buscarlo al tejado Muévete hasta esa pared y te mostraré cómo llegar hasta allí Nos van a enseñar a hacer rappel, amigo Es que guapo A ver Puedes hacer rappel en la mayoría de muros exteriores Y te pones junto a ellos Ve al tejado Nada, me parece brutal Me parece brutal Bien hecho Ahora coge el Xerax que está ahí Pulsa F Dudo mucho que puedas ganar Pulsa F para recoger el Xerax Antes de seguir destruye la cámara de seguridad que he marcado Los defensores las usan para escanear a atacante Vale, esto marcha Busquemos una entrada Haz rappel en la cornisa que he marcado Te espotean todo Te dicen todo Te facilitan todo Prueba a cambiar de postura Vale Ahí está el punto de entrada No te vendría mal algo de información antes de entrar No querrás que los defensores te pillen por sorpresa Has perdido tu primer dron Pero cada atacante cuenta con otro que puede usar en la fase de acción Deberías buscar información antes de entrar Destruye la barricada para poder meter el dron dentro Ahí vamos a abrirla más Que ya sabemos todos lo que puede pasar Ahora puedes mirar a tu alrededor Marca, escanea, busca información útil Está muy guapo O sea, me gusta Investir a la zona para obtener información Por aquí no podemos pasar ¿No? O sea, vale ¿Quieren que me coma el este? Sí, ¿verdad? Ah, bueno A lo mejor os tengo que espotear de la cámara también Pero quieren que me lo coma, ¿no? Parece que te has topado con un inhibidor de señal No te preocupes Tu dron está desactivado No destruido Si quieres recuperarlo Tendrás que recogerlo Sal de la vista del dron Esor, cuando entres Destruye tantos dispositivos defensores como puedas Acabar con ellos Facilitará la vida a tu equipo Vale No puedo entrar Es la primera vez que destruyes un alambre de espino, ¿no? Hay dispositivos inmunes a las balas Haz un ataque en melee Sin alambre de espino No hay ralentización Fácil Acabar con herramientas de observación defensoras Reduce el riesgo de que te detecten Ahora que el inhibidor de señal no está Puedes recoger tu dron Sano y san ¿Recuerdas las bombas? Una de ellas debería estar tras esta pared Ya que está reforzada Los defensores refuerzan superficies destructibles Para evitar que las derriven Por suerte, la habilidad especial de Termite Va un paso por delante Abre la guía de agentes Y mira cómo funcionan las cargas exotérmicas F10, a ver F10, escape para recibir la guía de la gente En teoría, ya debería saber cómo atravesar esta pared No me hagas esperar Me mola mucho, ¿eh? O sea, es súper completo, ¿eh? O sea, literal, os lo prometo Es muy completo O sea, no me esperaba que fuese tan completo ¿Sabes? Puede que no sea mala idea Alejarse un poco de la carga Mientras se activa No eres inmune, Alex A ver qué hay al otro lado ¿Te suena de algo? Es la bomba que encontraste antes En Siege Es importante saber Cómo improvisar Una forma de llegar a tu destino Vamos a desactivar la bomba Pero la sala tiene muchas líneas de visión Necesitas una forma de esconderte Lanza tu dispositivo secundario El bote de humo cerca de la bomba Si necesitas ayuda Consulta la guía de agentes Me mola mucho, ¿eh? O sea, hostia Coloca el Sedax en el humo cerca de la bomba Qué guapo, tío O sea, muy bien, ¿eh? La cuenta atrás del Sedax ha empezado Hasta que termine Protégelo de los defensores Que intentarán desactivarlo ¡Oh, Dios! Usa bien lo que has aprendido ¡Oh, que me quitan vida, tú! ¡Que me quitan vida! Cuidado, ¿eh? Los puntos aquí los han quitado también ¿Eh? ¿What? Que vienen todos por una misma zona Para que se te haga fácil, ¿sabes? Objetivos eliminados Bomba desactivada Has ganado tu primera ronda como atacante Ahora Mira te enseñará a defender Pues muy bien, chavales Tutorial pasado, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Pues segundo tutorial de tres Completado Ahora Vamos a por el último tutorial 20 minutos de vídeo Otros 9 minutos ahora Para pasar el Tutorial de De ataque Bueno No lo podríamos haber pasado Mucho antes Pero es lo que os digo, ¿no? Vale Y ahora se nos desbloquea Y de defensa Vamos allá Vamos a por él ¡Va! Hola otra vez, agente Este es tu último entrenamiento Antes del despliegue Vamos a ver cómo lograr la victoria Desde el bando defensor Tu objetivo es el contrario Que al atacar Ahora defiendes las bombas Hasta que se acabe el tiempo O hasta que elimines A tus oponentes En esta ocasión Serás bandit Su habilidad especial Te ayudará a reforzar tu posición Empecemos De pared Vamos allá A ver qué nos dice Mira Lo primero es lo primero Colocar defensas es clave Una buena defensa Dificultará a los atacantes Llegar hasta la bomba Pero ya te ha dicho Cómo destruir refuerzos Ahora tendrás que colocarlos Vale Mantén pulsada Para reforzar la pared Vamos allá Reforzar muros exteriores Como este Crea una barrera Entre los atacantes Y tú Pero las paredes Del nido de bombas Tienen otra función Si las bombas Están separadas Por paredes destructibles Lo mejor es derribarlas Vale Esto permitirá A tu equipo Defender ambas bombas Libremente Ahora mismo No tienes un dispositivo De destrucción Así que te sugiero Usar la escopeta Cualquier arma Con gran capacidad Desde ahora Que has creado Un punto de rotación Atraviesalo Mucho más rápido Que atravesar Puertas y pasillos Verdad Ahora tienes un atajo Para reforzar El segundo nido de bombas Vale Vamos a reforzar Más paredes Sabidos Perfecto Ahora haré mi opinión Pero bueno Ya sabéis La llevo diciendo Durante todo el vídeo No me lo esperaba Tan así O sea Os lo digo en serio Conociendo a Ubi Y sabiendo Cómo hace las cosas La verdad Me ha sorprendido La barricada Recuerda usar el punto De rotación Para ahorrar tiempo Lo necesitarás ¿Por qué me fotías Ayer arriba tú? Ponemos barricada Por aquí Vamos a poner Otra aquí Perfecto Y me falta La de arriba A ver Espera Ah Porque Tengo que reforzar La trampilla ¿Te suena? Es el nido de bombas En el que has estado Con cero Mala Es importante Recordar Que cada mapa Tiene varios nidos De bombas Eso es Vamos a poner Eso aquí Estaba No me estaba Llegado Pero Recuerda Que no te interesa Bloquear un camino Que vayas a usar Como agente de defensa Las trampillas También pueden reforzarse Algo muy útil Contra oponentes Que ataquen Desde arriba Mala Vea la trampilla Marcada Como aprendiste Antes Los atacantes Usan drones Para conseguir Información Destruye cualquier Drone Que veas Para evitar Que la consigan Ya tuviste Que lidiar Con el alambre De espino Ahora te toca Colocarlo Normalmente Ralentiza A oponentes Pero bandit Puede hacer Mucho más Claro Bandit Para hacer Mucho más ¿Dónde quieres Que ponga El otro? Aquí Uy Perdón Quedé toda la mañana Aquí Aquí los tenemos Aquí los tenemos Donde nos Enseña un poco Lo que es la habilidad Perfecto Vale Me gustaría que ella Si que es cierto Te lo describís La electricidad Impide a los atacantes Destruir un refuerzo Ahora ya sabes Cómo contrarrestar Lo que has aprendido Con cero Me gusta Me gusta Me gusta Que te lo explique Ella La verdad También puedes Colocar el dispositivo En el alambre De espino Que pusiste antes Electrifica El que te he marcado Ok Bien y un drone Por suerte Es hecho Que le resulte Imposible Pasar Sin sufrir Daños Te lo dije La electricidad Destruye La mayoría De dispositivos Vienen más drones Destruyelos todos Ay Perdón En la fase de preparación Puede haber hasta 5 Es como que Si viene un patrón Y luego se quedan Quietos ¿No? Mira Mira Es como que Si viene un patrón Y luego se quedan Quietos Es increíble Ah mira El último Me lo patean ya ¿Sabes? Por si no lo oye Vamos chavales Vamos chavales ¿Por qué dicen que pito? Ah no me puedo Poder de aquí Las herramientas De observación Defensoras Te ayudarán A localizar E identificar Atacantes Para preparar Tu estrategia Estás en un lugar Relativamente seguro Así que cambia Las herramientas De observación A ver Pero por el bosteto Probaste a destruir Cámaras de observación Pero ahora las vas a controlar Vale Podrás moverte por todas ellas Siempre que no sufran daños Aparte de las cámaras de seguridad Los defensores pueden desplegar otras Elige la cámara antibalas Uy perdón Las cámaras antibalas Son un dispositivo Un poco más avanzado Que las cámaras de seguridad normales Pueden ver a través del humo Y disparar pulsos electromagnéticos Para desactuar Buen trabajo Las herramientas de observación Permiten marcar información útil Igual que los drones Marca esa ubicación Ahora marca el drone Que acabas de desactivar Uy perdón Genial Hora de identificar A los atacantes Muévete por las herramientas De observación E intenta encontrar a todos Pero no los puedo espotear Ah bueno Los tengo que espotear Vale Uh que guapo Mirad tío Como pone la cara de todo Parece que están En la bomba ¿Puedes verlos? Eh si amigo No No puedo verlo A ver Ahí si Vale Elimina todos los objetivos Antes de que desactiven ¡Maravilloso! ¡Uy! ¡Que no me das tiempo tú! Casi me matan Bueno pues tutorial pasado Amigos ¿No? Tutorial pasado La verdad Los tres tutoriales De Héroe 6 O que por lo menos Ubisoft ha hecho Para que aprendas A jugar Rainbow Six Están pasados Están completados ¿Nos dicen algo o no? No simplemente nos mandan Al menú y ya está Recompensas del tutorial Uh te dan a todos Estos personajes En serio Has desbloqueado A estos Y esa gente Para jugar con ellos Que guapo Tío Hostias No lo sabía Que tampoco te ponían Esto me gusta Bueno me han dado Mil chapos Por cada uno Porque ya los tengo Muy guapo Tío la verdad O sea Muy muy chulo Tío Eh me mola La verdad Están muy guapos Y sinceramente Como opinión personal Ya para terminar el vídeo Un sobresaliente Para Ubisoft Sin ninguna duda No me esperaba Que estuviesen tan detallados No me esperaba Que estuviesen tan bien explicados No me esperaba Que el mapa estuviese tan bien hecho Eh O sea Todo bien Es una locura Y creo que son Tutoriales Que de verdad Ayudan A un nuevo jugador Que nunca ha jugado A Rainbow Six A por lo menos Saber lo que es el juego Como debe de jugarlo Y cuáles son Los conceptos básicos Eh De absolutamente Todo lo que rodea el juego Ya sea personajes Dispositivos Habilidades Armamento Eh Cómo jugar Qué hace más ruido Qué no Lo del volumen Me ha hecho Mucha No sé Me ha sorprendido muchísimo La verdad Lo del tema De cuánto ruido haces Cuando estás En este caso de pie Cuando estás agachado Cuando estás tumbado Eso me ha parecido muy guapo La verdad Así que muy buen trabajo Por parte de Ubisoft Creo que este tutorial Debería haber llegado antes Eso sí No ahora Eh Ocho años después De la salida del juego Pero bueno Eh Mejor tarde que nunca Amigos La verdad Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Y a lo mejor En un futuro Incluso lo subo Eh O sea Tutorial por tutorial O sea No hago como en este vídeo Que los hemos subido Eh Que los hemos jugado Todos del tirón Sino que a lo mejor En un futuro Pues hago Uno por uno Para que los tengáis Mucho más accesibles Y Y podáis verlos Más tranquilamente Y más concretamente El que vosotros Más os guste Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Pásate O pásale Mejor dicho Comparte este vídeo Para la gente que creas Que le pueda llegar Eh A ayudar De alguna forma A estos tutoriales Que hemos jugado Gracias a Ubisoft Y Eh Nada Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Adiós